Ya has cerrado tanto el rumbo como para verlo ya enterrado, al final de la noche y de los peldaños de su espanto, has bajado, has descendido, tantas veces has sido un centro oscuro, que de pronunciar tu nombre solo se acuerda una soledad mordiente, los espejos de papel también te cerran puertas o te naces retratan huidizos reinos de sombra. Si alguien quiere despedirse o pedirme perdón por tanta ausencia y cree que le he olvidado, como si la memoria pudiera dejar de ser un cuaderno en que solo escribe tinta negra y en el que cada día borra líneas. Decid que no estoy, que ya me he ido. Chau! 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 Gracias por ver el video.